Hoy en Inmuebles que Impactan hemos llegado hasta Tumbaco, a esta casa de 5 dormitorios con piscina increíble. Les invito a que vengan a conocerlo. Y quiero empezar esto desde la piscina, que si ustedes ven el diseño que tiene, en donde los bordes hacen que el agua caiga y no se venga hacia acá, se ve muy muy bonito. O sea, da ganas de meterse un chapuzón allá, lastimosamente no estoy con el atuendo adecuado. Y pueden conocer el resto del jardín. Tienes aquí un par de sillas para poder descansar, compartir con la familia o con amigos del fin de semana. En esta parte tienes toda el área de los calderos y un baño, que siempre es necesario para que no se les manden ahí en la piscina. Pero vas teniendo un par de detalles, como este trampolín para los niños, que está empotrado dentro del suelo. No sé si es que aguante mi peso para poder meterme ahí. Por esta área de acá tienes en la parte de arriba una especie de casa de muñecas, que los niños pueden aprovechar con una bodega en la parte de abajo. Y aquí otra de las partes, que será el corazón de la casa, que es una área para fogatas, en la cual pueden compartir unas 10 personas aquí sentadas, asando malvaviscos y dándole al goce. Esta área de jardín continúa con el área de asador, que tiene una pérgola externa, en la cual tienes aquí la parrilla, tienes un lavamanos y una zona para poder tener todos los accesorios de parrilla que uno necesita. Mesa de ping-pong, que también está incluida, que es muy divertido para el fin de semana poder tener actividades con la familia. Y aquí tienes una pérgola externa, la cual se puede cubrir si es que está haciendo demasiado sol y que puedes compartir aquí un espacio extra con una pequeña chimenea si es que necesitas calor en las noches también. Es importante destacar esta ambientación de plantas naturales, que le da un ambiente muy acogedor a la casa y que los detalles de lámparas e iluminación son de igual manera de primer nivel. Bueno, y ahora sí vamos a empezar por el inicio. Vamos por la puerta. Estamos como en una zona de doble urbanización, que hay una puerta en la entrada y la otra puerta al final de acá que pueden ver. Tiene un amplio parqueadero en donde pueden estar aquí dos vehículos y en esta área de acá pueden entrar unos tres vehículos más. Adicionalmente, como es importante, pueden parquear su Mercedes-Benz de las bendiciones. Pero ahora sí, a lo que vinimos, vengan a conocer. Sean bienvenidos a esta hermosa casa en Tumbacro. Toda la casa se encuentra domotizada, pero en lo personal, una de las principales preocupaciones que tengo cuando veo estas cortinas gigantes es si me va a tocar estar haciendo gimnasio todos los días para abrirlas, pero en este caso no. Todas están domotizadas y tienen su control remoto. Los muebles de la sala son hechos a medida. Este es un espacio en el que aparte de poder compartir con tu familia y seres queridos, en un espacio muy acogedor, tienes una vista espectacular de la piscina y del jardín, lo cual hace que sea muy ameno estar aquí. El área del comedor también está lleno de luz con estos amplios vitrales, en los cuales tú puedes tener 10 personas sentadas en una mesa que se ve muy bonita. Me llamó particularmente la atención esta lámpara, que tiene un diseño bastante peculiar, pero que le da un buen swing al lugar. Todos los espacios han sido especialmente decorados y tienes un asunto de sonido ya empotrado dentro del tumbado para que la música pueda estar equilibrada en las zonas que tú deseas dentro de la casa. Recuerden que el placer de estar en un lugar bonito no depende únicamente de la casa que tengas, sino del lugar en donde te hospedes. Y que la verdadera prueba del amor en el siglo XXI es que tu pareja te diga Oye, vámonos el fin de semana a Cuenca y hospedémonos en Casa Firenza. Este hotel boutique en el Parque Calderón que tiene una vista directa a la Catedral de Cuenca, catedral que hace que se vea incluso mejor que esta piscina. En este baño social tienes un lindo diseño con estos detalles de piedritas en los lavamanos que se ve muy particular y el mesón de madera que hace que se vea muy elegante. Es feo que lleguen los invitados y que estén con sacos, mochilas y todo quede sobre la sala, por eso aquí tienes un closet únicamente para las cuestiones de la gente e invitados que van llegando. En la primera sala puedes tener una especie de cuarto de huéspedes o un cuarto para alguien que se ha operado o que ya por su edad no pueda subir muchas gradas, que es este de aquí, en donde tienes su cama doble, un closet también cerrado para la habitación, tienes aquí un escritorio con una bonita silla. Y en esta área, a la manera de pecera parecida al Apple de la quinta avenida de Nueva York, tienes el baño con la ducha de esta habitación, totalmente privada. En el primer piso tienes además el área del estudio, en donde tienes muebles empotrados para que dos personas puedan trabajar en esta zona, independientemente, sin ruidos ni distracciones del resto de la casa. Les invito a conocer ahora una de mis áreas favoritas, que es la de la cocina. Antes de entrar encontrarán aquí una chévere maceta con vegetación, que me gusten estos detalles, lo que le van haciendo en cualquier hogar. Cuando entran acá en la cocina, se encuentran con un amplio espacio, en el cual tienes modernos muebles, los cuales todos pueden servir para guardar distintas cosas que se necesiten en el hogar. Tienes microondas, el horno y un desayunador en donde pueden entrar hasta siete personas. La cocina está empotrada dentro del mueble a la mitad y tiene su respectivo extractor de olores, con este diseño que me gusta mucho también. Junto a la moderna refrigeradora, adicionalmente tienes esta salida o entrada, dependiendo cómo la uses, que es la que viene desde el parqueadero, para que si es que vienes con las compras del super maxi o con cualquier detalle o con algo que no quieras que te vean tus invitados, puedes entrar por esta zona que hace que se te haga mucho más fácil. Por el lado de acá, la casa cuenta con una sexta habitación, que es una habitación de servicios, es que alguien necesita quedarse a dormir. Tienes en esta zona, de igual manera, tienes adicionalmente el área de lavado, con lavadora y secadora. Me encantan los detalles de las piedritas en cada uno de los lavamanos que vamos encontrando por la casa. Un tema muy particular es que si eres un amante del vino, tienes estas refrigeradoras de vino, que dependiendo de qué tipo de licor estás teniendo aquí, puedes adaptar tu temperatura a lo que necesites. Entonces, aquí puedes tener un par de buenas botellas. Me encanta que además tienes un horno de leña que está dentro del mismo ambiente, pero que tiene todos los ductos para que el humo no entre acá, sino que puedas cocinar tus pizzas, hacer pan en el mismo ambiente, en la cocina con todos. Y cuentas con una mesa para ocho personas que puede servir para comidas menos formales. Esta es una pérgola interna que hace que entre mucha luz también a la casa, pero cuando empezamos el video vieron la pérgola externa. Todo está separado por este vidrio puerta, que si ven se abre de una manera muy simple, y hace que se puedan conectar los dos ambientes, dándole toda la amplitud a la casa. Y que además puedes tener la opción de abrir esta otra puerta a vidrio para que comedor, pérgola externa y cocina se conecten totalmente. Y si es que usted sufre por los apagones, la casa tiene su propio generador de luz y su propia cisterna de agua, lo cual es importante también. Esta casa, que tiene 944 metros de terreno, cuenta con 385 metros cuadrados de área externa, y tiene 558 metros de área interna con los 5 dormitorios que tiene en baño privado dentro de la casa, fue construida en el año 2021, tiene un valor de 1.397.000 dólares. Si estás interesado en esta casa, escríbenos al 098-733-8347 o al correo ventas arroba marcasqueimpactan.com para poder agendar una visita privada para que tú puedas ver si este inmueble es el que se ajusta a las necesidades de tu familia. Les invito que vayamos ahora a conocer el segundo piso, que si bien tienen estas escaleras de madera con el pasamano de vidrio, que le da un toque muy particular a la casa, me gustan mucho estas aberturas de luz en el piso, que le dan un detalle adicional. La casa tiene tres pisos. Subí un piso y yo estoy así. Lo primero que te encuentras en el segundo piso es esta sala de televisión con esta Samsung Curve, que es un nuevo diseño de televisiones que dentro del precio están incluidos todos los muebles. Y me encantó la vista que tú tienes, en donde al fondo tienes la calle González Suárez de Quito, y que estás en medio de un ambiente muy, muy bonito de naturaleza. La casa, en la parte de la sala, tiene como una doble altura que hace que le dé una profundidad especial al espacio y que puedes conocer por acá las habitaciones. Este es un primer cuarto en donde tienes un escritorio con muebles adecuados aquí para una persona, un sillón de lectura. Tienes también esta forma en la que han aprovechado el pilar, una cama doble y un walk-in closet que vas a decir Higüetang. Adicionalmente tienes acá un baño privado para este cuarto con su ducha y estas puertas, ventanas que voy viendo que están muy de moda en varios lugares. Me encanta cuando veo libros en las casas y una de las preguntas que suelo hacer últimamente, que si bien puede ser inversiva, es cuántos libros lees tú al año. Aquí es en donde te recomiendo que vayas a ulpig.com y veas la membresía de emprendedor a empresario en donde todas las semanas el equipo de Ulpig te está ayudando en temas legales, contables, de ventas, pero me encanta una de nuestras propuestas de valor principales que es un club de libro, a que tú puedas leer 12 libros al año. Y cuando tienes un grupo que te acolita, te fomenta, te dice dale mi hijin, tú puedes, es mucho más sencillo. Aquí tienes todo el sistema de seguridad, internet, wifi y todas estas movidas modernas en donde la seguridad, como tú puedes ver ahí en la esquina esa cámara que tiene esta casa es muy completa. Y vamos a la segunda habitación que hay en el segundo piso, que esta es una habitación decorada para una niña inicialmente, que tiene su camita, tiene acá su cama en edición para princesas, que también es otra cuestión muy particular dentro del asunto, y que detalles que tú puedes ir viendo, más que decir, ah, es que es un cuarto de niño o es un cuarto de niña, es ir entendiendo que hoy en día las oportunidades deben estar equilibradas en torno a lo que los géneros puedan permitir. Es por eso que una de las empresas, ejemplo, en materia de equidad de género en el Ecuador es ShopSeguros. Dirás, pero si los manes venden seguros, ¿cómo dan el ejemplo de esto? Y es mediante sus inversiones publicitarias. Los manes no están metiendo solo plata en lo que dicen, ah, ves que esto es rentable, sino que acaban de meter una inversión fuerte en que se dé la Choff Arena, que es el primer estadio de fútbol femenino de Latinoamérica, que es de las Dragonas del Independiente del Valle. Y esa es la muestra de cómo poco a poco tú tienes que ir viendo la equidad de género con una cuestión indispensable que debemos tener en la vida. Siguiendo con el recorrido, si tú ves, tienes aquí estos cajones que son muy prácticos para cualquier cuestión que quieran guardar de juguetes los niños, este cuarto cuenta con otro amplio walk-in closet y su baño privado también con todo el equipamiento y su ducha para poder tener privacidad completa en esta área. En la previa al siguiente cuarto, tú puedes encontrar una bodega para maletas o ciertas cuestiones que a veces necesitas guardar. Y acá tienes otra bodega más, bueno, más que una bodega como un guardarropa para los temas de toallas, sábanas y demás cuestiones que siempre se necesitan en el hogar. Esta es la tercera habitación, está decorada en este caso para un bebé, no sé si tan recién nacido, yo creo que una guagua de 10 años entra aquí en este colchón que se ve sumamente cómodo. Tienes la decoración, tienes los juguetes, el papel tapiz también que está especialmente diseñado para esta área. Y por acá encuentras otro amplio walk-in closet y este dormitorio cuenta también con su baño privado. Este tiene aquí este detallito de madera que hace que se vea muy, muy bien. Como les mencioné, la domotización es completa, pero lo más importante de esta casa es el cuarto principal, el cual se encuentra en el tercer piso, no sé si se prende la luz, Pepa, y que pueden acceder por las escaleras. Al llegar al tercer piso, se encuentran nuevamente con una vista espectacular del Valle de Tumbaco, con la González Suárez al fondo. Tienes una terraza, que ya les voy a mostrar bien. Tienes aquí una caminadora, pues esta es una casa para gente fitness que quiera bajar la barriga. Y nos encontramos acá ya con el cuarto principal. Se van a quedar locos con este cuarto. A la entrada tienes de una, acá tu propia salita, con tu pérgola para poder descansar, que ya les voy a mostrar eso particularmente, pero encuentras una cama de dos plazas y media, con sus muebles, su televisión. Tienes aquí un escritorio, especialmente para cuando necesites hacer sus trabajos, que en la madrugada dices, no, debo hacerlo, siempre y cuando tu esposo o tu esposa te den permiso. Pero me encanta la apertura que tiene el baño. En donde tú tienes aquí una tina, tienes en esta zona el inodoro, que está totalmente independizado para que tú puedas tener tu privacidad. Y tienes acá dos duchas que caen desde el cielo, en donde me gusta mucho esta tendencia, más que las repisas, tienes estos huecos en la pared que se hacen mucho más estéticos para verlos. Y cuentas acá con un amplio walking closet, en donde tienes espacios particulares para joyas, para gafas, para cinturones, muy, muy bien distribuido. Y lo lindo de este cuarto, como les había prometido, es ver toda la terraza que tienen en la parte exterior. Tienen como que este cerramiento vegetal alrededor, una pérgola que le da muy buen ambiente al lugar. Tienes una chimenea, cuando en las noches necesites un poco de calor. Y como les dije, esta es una casa para gente fitness. Vienen incluidos los sistemas de pesas. Y esta máquina, que tal vez se encuentre únicamente en los gimnasios de primera categoría, en donde puedes hacer y ejercitar varios músculos del cuerpo, ya sea de tren superior o tren inferior, que es una maravilla también con la que puedas contar. Y esto se conecta con esta terraza exterior, en donde puedes tener unos muebles o los juguetes de los guaguas, pero principalmente es esta vista increíble del Valle de Tumbaco, en donde aquí puedes tomarte los fines de semana un Aperol Spritz o, si eres más autóctono como yo, un Shumir con Yaguana. Quiero agradecer el gran recibimiento que ha tenido nuestro nuevo segmento de inmuebles que impactan, en donde hemos tenido un par de críticas muy puntuales que vienen de ingenieros y de arquitectos. Uno dijo que, ah, chuta, ahora estos abogados que se ponen a construir casas, ya vamos nosotros los ingenieros a ponernos un buffet jurídico a ver si les gusta. Aquí quiero aclarar que yo no construí la casa, yo no estoy haciendo un review arquitectónico ni de ingenieros de la casa, yo estoy haciendo algo que me ha interesado mucho, que es ser el metidito que, como pasaba en MTV Crips, de ir a ver cómo son estas casas tan bonitas, obtener inspiración para temas de diseño, y que si es que alguien tiene el presupuesto y quiere comprarse una casa así, vea que en Ecuador tenemos grandes arquitectos y grandes ingenieros que pueden hacer estas obras. Pero que lo más importante no es cuánto cuesta tu casa, sino con quién puedes compartirla.